La boca del lobo nos cuenta de cómo cae una de las estructuras criminales más grandes de Colombia. Creo que lo más importante que tiene esta serie es, bueno, tenemos una serie obviamente de acción, de poder, de juego de muchos poderes, pero lo más interesante que tiene es el punto de vista del que está abordada, el punto de vista del cual la estamos contando, estamos viendo cómo se derrumba un cartel por un medio de un infiltrado que está ahí, eso es una, digamos, una visión nueva, siempre se han contado del lado de estos criminales, cómo están ellos, vanagloriándose de sus fechorías y de todo su dinero, bueno, aquí pues estamos viendo es cómo van a caer, lo importante no es todo lo que han adquirido, sino cómo van a caer este poder. Nosotros estamos grabando un buen porcentaje en Cali, en donde ocurrieron los hechos, es toda ambientada en 1985, 1990, 95, toda esta época de la caída de los carteles, está hecha, digamos, que el 40% en Cali y el 60% en Bogotá, es una producción 100% de exteriores, no tiene estudio, está hecho, pues obviamente con una técnica cinematográfica, como ya hemos hecho en otras producciones de Sony, y bueno, pues creo que está bien interesante, muy movida, fuerte, está muy bien lograda. Los directores, hemos trabajado pues ya a tiempo con ellos, es Rodrigo Lalinde y Carlos Mario Urrea, Rodrigo pues ha hecho con nosotros ya más o menos unas seis series de este tipo, de tipo series cortas, de mucha acción, Rodrigo es muy especialista en esto, Carlos Mario, digamos que es un personaje más nuevo en Teleset, aunque viene con un background bastante grande y una hoja de vida muy buena. Ellos digamos que tienen, pues se han echado este costal al hombro, bastante complicado de contar, porque pues es una historia donde hay mucha, también pues aparte de un thriller y una cantidad de intrigas y de cosas personales del personaje, pues también hay mucha acción, mucha bala, aviones y otros países y se ve, pues es bastante, una producción bastante complicada y compleja, entonces pues digamos que son unos héroes al echarse esto al hombro.